Seguro que a ti también te da pena tirar este tipo de cajitas de madera, ¿a que sí? Lo primero que voy a hacer es cortar unos triangulitos de cartón para rellenar estos huecos que tiene la caja en la base. Para hacerlo voy a marcar cada uno de los triángulos en el cartón porque son de diferente medida. Los voy a marcar y los voy a recortar. Y de esta forma, como os he dicho, cubriremos las cuatro esquinas de la caja. Ya tengo las esquinas de abajo cubiertas. El siguiente paso será pintar toda la caja con imprimación. En este caso es aconsejable utilizar imprimación, gesso o cualquier otro primer por dos motivos. El primero es para tapar la porosidad de la madera. Y el segundo para proporcionar una base blanca y tapar las manchas que tiene la caja. Una vez seca la imprimación, voy a pintar las patitas con este color rosa ciruela tan bonito. Para hacerlo puedes utilizar pintura acrílica o pintura a la tiza, lo que más te guste. Ahora pintaremos la zona blanca de la caja que habíamos puesto de imprimación. La vamos a pintar con pintura a la tiza de color blanco. Como habíamos puesto de imprimación previamente, también puedes utilizar pintura acrílica. Para decorar esta caja de fresas voy a utilizar esta lámina, que es de mi segunda colección, que se llama Happy Flowers, que tenéis en Dipinto de Blue. Es, como veis, papel soft o papel japonés, que ya sabéis que es un papel muy finito, a la vez muy resistente, que no se arruga y podéis trabajar muy fácilmente. Que lo recomiendo para la gente que está empezando, ya que es mucho más fácil de trabajar que las servilletas. Vamos a cortar este papel de arroz como si fuera una servilleta, humedeciendo la zona con agua por donde queremos ir recortando. Y vamos a eliminar las zonas de papel que van en blanco, esas partes no nos sirven. Ya tengo recortada la lámina y ahora con pegamento para decoupage la vamos a ir pegando en la cajita de fresas. Aplicamos el pegamento con un pincel ancho y plano, como siempre. Pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera, pinceladas suaves, sin apretar y siempre el pincel mojado en pegamento. No debéis de pasar el pincel que esté seco. Como veis es muy fácil porque el pegamento traspasa el papel, ya que es muy finito y se pega a la madera inmediatamente. Por cierto, ¿aún no me sigues por Instagram o TikTok? ¿Y a qué esperas? Me puedes encontrar como el rincón de Ángela-bajo. Ahí publico vídeos diferentes a los que publico en YouTube y puedes aprender cosas muy chulas. Así que ya sabes, búscame en TikTok y en Instagram. Ya se ha secado el decoupage y ahora con un pincel finito y pintura acrílica dorada voy a pintar en las patitas de la caja una rama con hojitas, un palito largo hacia arriba y a cada lado una hojita con una rama. Voy a acercar la cámara lo más posible para que podáis verlo con detalle. Es muy fácil, simplemente un pincel lo más finito que tengáis, una hojita y una ramita. Así hasta arriba. Y hacemos esto en las cuatro patitas de la caja. Bueno, yo ya me he venido arriba y quiero decorar también la patita por fuera. Pero bueno, esto es opcional porque después con el encaje esto no se va a ver. Pero bueno, ya me he venido arriba y voy a pintar ramitas en la parte exterior también. Para terminar aplicaremos una capa de barniz y así sellaremos el trabajo. Ya podríamos dar la cajita por terminada, pero a mí me gusta darle un toquecito y con este encaje va a quedar precioso. Así que lo vamos a pegar con silicona caliente. Y una vez que hemos pegado el encaje, así ha quedado el trabajo. En fin, como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo en la casita de información del vídeo. Y nada más, me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Hasta pronto amigos! Gracias por ver el video.